La inscripción de Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, como candidata a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno y del senador José Ignacio Paliza a la presidencia del partido, impactó a la organización opositora, ante lo que se denominó como un acuerdo de los principales líderes. Sobre el acuerdo que se comenta, Siquio ONG de la Rosa, presidente de dicho partido en San Francisco de Macorís, dijo que son puras especulaciones de la oposición. Las inscripciones son abiertas. Por ejemplo, yo me inscribí a una vicepresidencia nacional. Son abiertas. Todo el mundo tiene derecho a inscribirse. Lo que pasa es que el hecho de que una persona sea hija de otra, de una persona, le ven un vínculo a un nivel de coincidencia. Y entonces la gente ha sospechado que ha habido un acuerdo soterrado. Pero eso son especulaciones. Se han inscrito muchas personas a vicepresidentes y a sus secretarios, como al secretario general. El secretario general se inscribió el actual incumbente, el compañero Chubasco, se inscribió el compañero Faña y se inscribió Carolina. No sé si me queda otro. Para presidente se inscribió el senador Paliza, se inscribió André Bautista, se inscribió Giannilda Vázquez. Se inscribieron cuatro y cuatro. Ahora, si fuera cierto, si fuera cierto, que dos líderes nacionales hayan hecho un pacto, bueno, también es un derecho, pero no es lo que yo percibo, ni es lo que yo creo que ha ocurrido. Entonces, todo el mundo va a correr a nivel de discurso, de contactos personales, de propuestas, que es lo que finalmente los compañeros que tienen derecho a voto en la convención van a ponderar. Y hay simpatía suelta, cada quien vaya a votar sin ningún conductor. Entonces, esa va a ser, yo te lo te lo anuncio desde ahora, una convención bien participativa donde nosotros hemos inscrito más de medio millón de personas. NTN Robinson Polanco